Y a la familia gracias por los frijolitos Bien a gusto Y pues una cerveza con este calor rico que está también Bueno, vamos a echarnos el baile sacadito Así que vamos a bailarla bonito Así que pa' que Eso, guitarrota hija de siete Claro, claro Aquí le vamos a echar la rolita bien sabrosa Bien movidita pa' que la baile toda la gente Póngase a bailar ahí en la transmisión Aunque sea, aunque no lo veamos Pero baile, bailele, bailele, mueva el bote Dijera al mister Un saludo ya pa'l dueño, Gonzalo Victoriano Con todo cariño allá A la camarota esa chingona Ánimo, vale Que suene esa guitarrota pues Suénale el sacadito Un, dos, tres Y vamos, vamos ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Salir a bailar Salir a bailar En la radio Ahí escucharás El baile del sacado Sé que les va a gustar Pega primero el pechillo Y luego lo demás En Michoacán lo bailan, en Jalisco lo bailan, en Guerrero lo bailan, con muchos sabores y bien, en Bolívar lo bailan, Estado de México bailan, en Oaxaca lo bailan, de San Cabildo. En California bailan, Estado de México bailan, en California bailan, y bailen, bailen, sin parar, y bailen, bailen, sin descansar, vivirla a Cali, para el sagradito, que rico está. Bailen, compadre, bailen, compadre, bailen, sin descansar, y desde Colima, hasta California. Ánimo, vale, y arriba, Oaxaca, en Michoacán, compadre. Vamos, vamos, vamos bailar, vamos, vamos a disfrutar, vamos a bailar. Vamos, vamos a cantar, y bailen, bailen, sin parar, y bailen, sin descansar, que tierra a Cali, con cara, el sagradito, que rico está. Sin parar, y bailen, sin descansar, que tierra a Cali, con cara, el sagradito, que rico está. Y ese grito de Oaxaca, Mani. ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Ah, pues! ¡Venga! 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 ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Venga! ¡Ay, que va, compañero! ¡Ay, que va con